Los escoceses no lo tomaron nada bien. Un año después de la derrota de Baleel, apoyaron al vehemente caballero William Wallace y salieron del altiplano como lobos rabiosos. Se decía que Wallace era un gigante de dos metros de altura, que cortaba cabezas de caballos y hombres con una espada de metro y medio de largo. Un rival temible para mi feroz padre. Tras una serie de victorias inesperadas, los rebeldes de Wallace se dispersaron en la batalla de Falker y se vieron obligados a esconderse. Como un espectro vengativo, continuaron hostigando a las tropas y convoyes ingleses desde las sombras. Sin inmutarse, Eduardo y su comandante, Amir de Valence, se acercaron al castillo de Stirling. Los acompañaba Roberto Bruce, un señor escocés jurado a Eduardo, pero conocido por codiciar la corona escocesa. Como dice el antiguo adagio, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más. Al igual que su famoso predecesor, Ricardo Corazón de León, ordenó la construcción de un enorme conjunto de lanzapiedras cerca de los muros de Stirling. Su advertencia a los defensores fue simple y terrible. Rendirse o enfrentarse a un bombardeo más feroz que una lluvia infernal de fuego le sufre. Para este escenario tenemos que defender a los ingenieros ingleses que están recolectando algo de piedra y madera. Estoy separando a las unidades de caballería para que las unidades de caballería puedan atacar a los hostigadores y lo que serían los arqueros y piqueros deberían de poder derrotar a las unidades de infantería y de caballería. Tengo que ir moviendo estratégicamente a estas unidades para que todas puedan estar atacando a la mayoría de unidades al mismo tiempo y especialmente tengo que mantener a los arqueros cerca de la colina para que tengan ese bono de ataque en contra del resto de unidades. No las puedo mantener juntas porque realmente lo que serían los hostigadores son los que están atacando un poco más hacia atrás y esos son los que le hacen bastante daño a los arqueros y los arqueros son los que tengo que tratar de mantener con vida. Otra cosa importante es que si puedo utilizar al héroe que me están otorgando desde el inicio sería lo mejor porque sobreviviría un poco más que el resto de las unidades de caballería. De ahí también tengo que mantener a las unidades de caballería en modo ataque y que no estén en modo defensivo para que puedan perseguir a los hostigadores porque como los hostigadores no atacan desde cerca sino desde lejos a veces tienden a retroceder bastante para seguir atacando y si dejo a las unidades en modo defensivo es muy probable que no las puedan seguir. Ya solamente queda menos de un minuto antes de que terminen de enviar las oleadas la guarnición de Stern, o sea que ya estamos a punto de completar esta primera parte de este escenario. No sé si todavía quedará una oleada más o si habremos recibido la última. Diez minutos y nada, creo que ya no van a enviar más tropas. Ahora tengo que desarrollar la tecnología Werewolf que me permitirá tener un lanzapiedras. Magnífico, un verdadero loop de guerra. Lo llamaré Lobo de Guerra. La miserable guarnición temblará de miedo mientras el Lobo de Guerra arroja piedras a los muros de Sterling. Ahora como objetivos tendremos que terminar de acabar con los miembros de la guarnición que están protegiendo el castillo en Sterling. Media vez esté destruida la puerta, puedo empezar a avanzar. Siempre tengo que ir viendo que mis unidades de caballería no se adelanten de más. Para que la mayoría de unidades ha caído tengo que ver que mis unidades de caballería puedan acabar con el escorpión y de ahí tengo que regresar a todas las unidades antes de que les hagan bastante daño. Vuelvo a regresar otra vez a las unidades solo envío a las unidades de caballería en contra del escorpión. Media vez el escorpión está destruido puedo regresar a las unidades de caballería. Voy a mover nuevamente a las unidades en contra del último escorpión y el resto de las unidades también las voy a ir acercando. Ahora que ya no hay escorpión vuelvo a regresar otra vez a todas las unidades para que queden en el ramo de protección de los arqueros. Ya solamente quedan algunos cuantos guerrilleros y con eso eliminamos a la guarnición de Sterling. ¡Sin clemencia! ¡Desastre de los hombres condenados! ¡Y envía ingleses leales al castillo de Sterling! Roberto Bruce y John Cumming ¡He aquí! En el sombrío destino de los traidores sería apropiado que no lo olviden ¡Fuera de aquí! Sí Entendido Hasta luego, Rey Eduardo Aún queda un traidor más ¡Sí! ¡Corre, Corre! Reúna nuestras fuerzas y traigan la cabeza de William Wallace Nuestros objetivos han cambiado y ahora tenemos que derrotar al ejército de William Wallace ¡Ese es el único que mantiene unido al ejército! ¡Arranque la cabeza de la serpiente y el cuerpo caerá retorciéndose, mi señor! Como objetivo secundario tendríamos que derrotar a William Wallace Y además, más que objetivo secundario si logramos derrotarlo antes de que Roberto Bruce nos traicione vamos a estar obteniendo un logro Así que mis primeros esfuerzos ahorita desde el inicio va a ser en poder tener bastantes aldeanos recolectando recursos y formar un ejército lo bastante grande para derrotar a William Wallace Tenemos poco tiempo antes de que Roberto de Bruce nos declare la guerra Así que mientras más rápido pueda avanzar va a ser lo mejor Voy a dejar la construcción de un mercado para ir intercambiando recursos después cuando sea necesario Voy a enviar a unos cuantos aldeanos para que me construyan un campo minero así empiezan a recolectar porro Del lado derecho tengo una segunda base Así que a esos aldeanos los voy a dejar construyendo un centro urbano Voy a estar recolectando los arbustos que están alrededor y con eso ya tendría algo de gente que esté recogiendo comida A todas mis unidades estoy creando las tengo que dejar en modo defensivo para que no se estén adelantando de más especialmente a los arqueros aunque con el rango que tienen deberían de sobrevivir un poco más y no sería así si nos están enviando bastantes unidades de infantería o caballería por eso tengo que ir cuidando de que no se estén adelantando De este otro lado del río voy a dejar la construcción de algunos cuantos establos y con eso tendría que empezar a crear unidades de caballería que me ayuden en caso de que nos estén enviando armas de asedio que las armas de asedio hacen daño a mis lanzapiedras o a los arqueros dependiendo de que arma de asedio sean las que mis enemigos estén en disposición de tener A todas estas otras ovejas las voy a estar enviando cerca donde está el centro urbano A los aldeanos que tengo recolectando madera los voy a dejar con la construcción de granjas porque tengo poca gente recogiendo comida y voy a utilizar el centro urbano para dejar algunos cuantos aldeanos que estén recogiendo madera al aldeano lo voy a dejar construyendo una universidad aprovechando que está desocupado voy a empezar a mover a mi ejército ya que tengo a los establos cerca dejo una mejora para que mis unidades de caballería se conviertan en caballeros y ya con eso podrían resistir un poco más a los ataques enemigos estamos en reno de ataque para atacar una de las torres enemigas que sería la principal amenaza en contra de mis unidades de ahí mis arqueros de arco largo deberían de poder acabar con los arqueros enemigos fácilmente al aldeano ya que se ha desocupado lo voy a dejar construyendo un campo madero para que esté recolectando madera después muy probablemente en un futuro lo deje construyendo una otra edificación voy a enviar a este aldeano en la parte de arriba que construía un centro urbano cerca donde está el oro en el centro urbano que está más arriba lo voy a dejar creando algunos cuantos aldeanos para que vayan a estar recogiendo madera este otro lado también dejo algunos cuantos aldeanos más voy a dejar la creación de algunas cuantas unidades de caballería voy a enviar a mis unidades de caballería tengo poca pero quiero empezar el ataque antes de que sea demasiado tarde y los voy a enviar para que destruyan a los manconeres y un poco más atrás irían las unidades de arquería ahora tengo que seleccionar que estén atacando a William Wallace voy a utilizar a las unidades de caballería que me quedan disponibles para que ataquen el mangonel destruido el mangonel después ya puedo enviar a mis arqueros a que acaben con William Wallace y los lanzapiedras deberían de poder destruir otra de las torres enemigas que está cerca voy a dejar más gente para que estén recolectando madera descuarticen el cadáver de Wallace y envíen los restos a todos los rincones de escuación que sirva de advertencia para cualquiera que quiera las fuerzas de Wallace se dispersan como paja en el viento donde está ahora su espíritu furioso y temerario mi señor tenemos noticias de que Roberto Bruce asesinó a John Coombe y reclamó la corona escocesa la amada Escocia no sufrirá más bajo la opresión de la tiranía inglesa Escocia por siempre si no fuera por mi endeble salud cabalgaría al norte para castigar yo mismo a la sinvergüenza te pongo a cargo de esta campaña con de Eimer mi señor su hijo el príncipe de Gales liderará las fuerzas conmigo mi hijo con tan solo ver a ese cobarde haría que los escoceses confiaran en la victoria te confío mis ejércitos solo a ti con de Eimer no le fallaré mi rey ya que hemos derrotado a William Wallace la mayoría de los ejércitos enemigos ha sido derrotado y únicamente nos queda luchar en contra de Roberto Bruce que ya sabemos que ha huido hacia la parte superior del mapa ahora sí tengo que formar un ejército un poco más fuerte para poder atacarlo de este lado están atacando a mis aldeanos los voy a dejar un poco más abajo construyendo un molino y algunas cuantas van a alcanzar alrededor para que no los puedan destruir y voy a dejar otro aldeano más creado en cola voy a dejar unas dos mejoras en la universidad logre tener mucho cuidado porque nuestros enemigos van a estar atacando por tierra y por mar voy a enviar a la parte de abajo algunos cuantos aldeanos para que me construyan un campo madero y así empiezan a recolectar madera estos aldeanos que estaban recogiendo comida de ovejas los voy a dejar construyendo algunas cuantas granjas voy a dejar la construcción de bastantes granjas tengo otro aldeano que ha logrado sobrevivir al ataque a los barcos enemigos lo voy a llevar para que construya una torre con eso podría evitar de que los barcos enemigos estén atacando a los aldeanos que estén recolectando oro tengo otras dos ovejas más las cuales las voy a apartar del ejército y a las unidades que han quedado con vida las voy a empezar a mover cerca donde está el puente porque desde ese lado está desprotegido y tampoco sé qué edificaciones habrían cerca ha salido un aldeano para recolectar oro pero lo ha estado atacando un barco enemigo así que lo voy a dejar construyendo una torre ya con esas dos torres espero que ahora sí ya no estén atacando a mis recolectores de oro estos aldeanos los voy a dejar construyendo un centro urbano y así quedan en protección en caso de que pase algo porque realmente no estoy seguro de tanto pueden llegar nuestros enemigos a atacar a los recolectores Roberto Bruce me ha lanzado una amenaza la cual realmente no me interesa porque media vez tenga a mi ejército creado va a ser destruido fácilmente realmente no tendría una ventaja en contra de mis arqueros usted quedaba cerca de donde estaban las fuerzas enemigas voy a dejar una mejora para mejorar la armadura de mi caballería y las fuerzas enemigas han quedado destruidas voy a enviar al aldeano un poco más abajo lo voy a dejar construyendo algunos cuantos establos para reponer a la caballería que he perdido viene un ariete un poco despacio mis arqueros no le han hecho mucho daño lo único es que como me han quedado unidades de caballería las unidades de caballería han destruido ese ariete fácilmente voy a dejar la creación de bastantes caballeros voy a enviar tres aldeanos para que estén apoyando con la recolección de piedra dejo una mejora para que se pueda talar madera más rápido porque si voy a estar dejando arqueros o creando edificaciones militares voy a necesitar de bastante madera voy a dejar la construcción de un molino porque no sé si tengo algún otro creado y tengo que ver qué mejoras hay en el molino así tal vez mis granjas duren un poco más voy a adelantar al ejército que ya tengo hay algunos cuantos recolectores y si podemos hacerle daño a los recolectores ese será un duro golpe estoy en rango de ataque de una de las torres enemigas así que voy a seleccionar a los lanzapiedras para que puedan destruir esta torre tengo dos unidades de caballería más que las voy a acercar al ejército solo las voy a dejar en modo defensivo dejo una mejora para beneficiar la armadura de mis arqueros a esto los dejo construyendo un centro urbano y después los dejo que sigan recolectando madera voy a utilizar a los lanzapiedras para que destruyan el taller de maquinaria y con eso debilitaría que me estén creando arietes cerca de donde están mis lanzapiedras voy a enviar a las unidades de caballería para que puedan perseguir a los aldeanos tienen una torre cerca voy a retroceder a mis unidades de caballería no quiero que queden en rango de ataque de la torre voy a enviar a mis lanzapiedras para que acaben con esa torre voy a retroceder nuevamente a las unidades de caballería lo bueno es que han estado persiguiendo a los aldeanos una cosa mala es que justo pensé hay barcos y hay una torre en unidad todavía no me conviene dejar a mis unidades de caballería sueltas voy a dejar la creación de más unidades de caballería en la parte izquierda del mapa tengo que tener ese ejército luego para empezar a atacarlos también voy a dejar una mejora para que mis castillos tengan más puntos de resistencia aprovecho para dejar arqueros de arco largo también dejo un monasterio y así podemos tener algunos sacerdotes también desde el lado izquierdo que los sacerdotes nos han estado ayudando a que nuestras unidades sobrevivieran un poco más y envío otro de los lanzapiedras para que destruya el establo así puedo adelantar un poco más a mis unidades de caballería voy a dejar la creación de más caballería los caballeros desde este lado voy a dejar la construcción de algunas cuantas granjas en la parte de abajo tengo poca comida y necesito bastante para crear más caballeros los ingleses no son rivales para la orgullosa infantería escocesa nuestros Shiltrons atravesarán a tus caballos ¿cómo te atreves a hablarme así? falso rey que asesinó a un noble en una iglesia el diablo te espera voy a utilizar nuevamente a los lanzapiedras para que me ayuden a destruir el centro urbano sería el segundo centro urbano que les hemos destruido y con eso vamos retrasando la recolección de recursos que ellos tienen sigo dejando más unidades de caballería en la izquierda voy a aprovechar la piedra que tengo para dejar la construcción de un castillo así tenemos un castillo más cerca para dejar la creación de lanzapiedras y también de arqueros con los pocos arqueros que tengo desde el lado derecho estamos acabando con las unidades enemigas con los aldeanos y también de a poco también vamos dañando algunos cantos barrios especialmente lo que me interesa es empezar a dañar a los aldeanos que quieren ir a recoger recursos estos aldeanos que se han desocupado los voy a enviar del lado derecho ahí miradito allá me servirían para dejar la construcción de otro castillo más voy a dejar más arqueros con arco largo desde este lado del castillo voy a dejar a los tropezamos defensivo y las voy a adelantar voy a cambiar mejor los arqueros por lanzapiedras necesito obtener bastantes lanzapiedras y el resto de unidades deberían de ser arqueros llejo a todas las unidades en mi defensivo y me muevo hacia el otro lado del río con estas unidades empaque todas las lanzapiedras y también me empiezo a mover miro que haya un camino solamente voy a apartar una de las unidades de caballería para quien me esté explorando a ver si podemos encontrar algún otro lugar por donde podrían escapar las unidades enemigas nuevamente utilizo un lanzapiedras para que destruya uno de los puertos y con el otro voy a destruir una de las torres justo hay un puente o sea que podrían haber tres lugares por donde podrían escapar o pasar tropas enemigas de este lado del puente voy a dejar la construcción de una torre no me alcanza para dejar un castigo que sería lo ideal pero con una torre podemos intentar frenar que alguna unidad escape vuelvo a dejar otra vez a las unidades en modo defensivo porque como ya tenemos bastantes que están llegando por medio de los dos castigos necesito resguardarlos que no se estén adelantando voy a utilizar a dos lanzapiedras para que estén atacando el castigo voy a acercar a esta unidad de caballería al puente voy a utilizar a los lanzapiedras para que estén atacando a los barcos de un solo disparo un barco está cayendo eso me sirve a mí porque mis arqueros no le están haciendo mucho daño a los barcos es comprensible lo mejor sería utilizar barcos o en este caso los lanzapiedras ya que se ha destruido el castigo enemigo voy a utilizar a los lanzapiedras para que destruya una de las torres después tendría que destruir la puerta y podemos ingresar a la ciudad nuevamente voy a empaquetar a los lanzapiedras y con eso ya me podría mover hacia adelante podemos atravesar el río caminando y hay aldeanos recogiendo recursos así que será importante conquistar esta parte también eso sí tengo que tener cuidado con los barcos porque justo tenemos muy cerca voy a utilizar a mis lanzapiedras nuevamente para que estén atacando a los barcos ahora aquí ya mi torre es mi castigo voy a utilizar a estos otros lanzapiedras del lado izquierdo para que destruyan la puerta enemiga voy a dejar más unidades de caballería creadas dejó una mejora para mejorar a mis arqueros de arco largo voy a dejar ahora sí un castigo desde el otro lado del río y ahora sí definitivamente ninguna unidad podría huir ya tendríamos controladas a todas las unidades del lado izquierdo tenemos un ejército del lado derecho tenemos otro ejército y desde el centro estaría el castigo voy a dejar la creación de más caballeros porque ya he perdido bastantes unidades desde el lado derecho por culpa de los barcos voy a ir acercando a uno de los caballeros para que esté atacando a los barcos enemigos que es lo único que se me ocurre porque si están escapando del ataque de los lanzapiedras ahora sí utilizo a los lanzapiedras para que destruyan ese muelle sin el muelle ya no me podrían estar creando barcos que los barcos han sido un dolor de cabeza voy a dejar a mis unidades de caballería en modo defensivo porque ya estoy viendo que algunas se están adelantando de más y voy a utilizar a los lanzapiedras para que me destruyan uno de los castillos que está dentro de la ciudad tengo que ir moviendo a las unidades de arquería para que queden del lado derecho últimos barcos destruidos voy a acercar a mis caballeros para que destruyan el arma de sedio tendremos que destruir el arma de sedio el taller de maquinaria y mis lanzapiedras dejarían de correr peligro voy a adelantar desde este lado izquierdo a todas las unidades para que puedan quedar en rango ataque de las edificaciones creo que ya no les queda nada les hemos destruido bastantes centros urbanos también bastantes castillos tendrán que tener tendrán que tener tendrán que tener alguno que otro aldeano que esté por ahí tratando de sobrevivir pero en general ya no tendrían nada más voy a adelantar a todas las unidades para que queden justo en la entrada del puente y oficialmente los enemigos tendrían que estar rodeados obtuvimos una victoria gloriosa rey eduardo las fuerzas escocesas fueron derrotadas y roberto brunzulla tierras altas con el rabo entre las piernas bajen sus arcos largos ingleses cobardes y enfrenten como hombres a los guerreros de las tierras altas si así lo deseas deja que se llame rey de los enemigos sus seguidores escondidos se referirán a mí con terror como el martillo de los escoceses el cuerpo de William Wallace fue masacrado y sus restos se esparcieron por Escocia como una sombría advertencia para quien quisiera considerarse un rebelde heroico sin embargo el efecto fue el contrario al que esperaba mi padre cuando el traicionero Roberto Bruce renunció a su vasallaje y levantó sus estandartes las moribundas brasas de la rebelión se encendieron en una llama furiosa con su última guerra en apogeo mi padre el gran rey de Inglaterra el martillo de los escoceses falleció ahora Inglaterra es mía para gobernar su visión mía para cumplir o para desaprovecharla Roberto Bruce sigue siendo una amenaza y el descontento se gesta en toda Inglaterra incluso mis propios varones muestran su desprecio y demandan que se limite mi poder estudié todo lo que hizo mi padre y aún así la tarea en cuestión me aterra enfrentó cada adversidad y se convirtió en un gran rey sin embargo ya siento mi alma a doblarse bajo el peso de esa corona ahora soy el rey pero qué tipo de rey seré debería ser mentiroso como mi padre lo fue en su juventud debería ser el administrador piadoso y caballeroso o brutal por completo el nuevo martillo de los escoceses cómo puede un hombre llegar a ser tan grande como para cumplir todos esos roles me temo que no hay respuesta aún así cuando estoy cerca de la tumba de mi padre a veces el miedo y la vergüenza desaparecen en lo profundo de mi ser sé que sea lo que sea debo intentarlo debo pelear por mi corona por mi reino y por el legado de mi padre no te fallaré padre de mi padre de mi padre o de mi padre de mi padre Gracias.